Muy buenas a todos, aquí seguimos en Portia, en Criscaoque, lo mejor para el 2019, ok Bueno, vamos a ver, teníamos donde lo dejamos exactamente en el punto anterior, del capítulo anterior Resultados de la investigación, vamos, es verdad la investigación Se añade un diagrama, sierra de mesa industrial, vamos Sierra de mesa industrial, ok, 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 eso significa que tenemos que ir a poner a otra investigación Sierra de mesa industrial, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sierra de mesa industrial, ah mira, piedras de sangre estas que me andaban dando ¡Holo! Un anillo metálico, da, sierra de afilar, barras, mesa de hierro, resina Uf, ¿es habla de estación? Vale, 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 a ver, a ver, a ver, yo creo que si tenemos las 6 Esto, con esto, con esto, con esto, se hace barras de hierro ¿Esto? Eso es lo que no me cuadra aquí Ah, porque esto lo necesitaremos para hacer la sierra de afilar A ver, a ver, la sierra de afilar era aquí Vamos a la sierra de los discos A ver, un segundito, ¿cómo se llama esto? Fabrica una mesa de trabajo de nivel 2 Amigo Vale, vale, y esta es No, lo tenemos, lo tenemos, en la mesa de trabajo Céntrate, céntrate, céntrate Vale, vamos aquí Que hace mucho que no venía aquí a fabricar cosas Vale, hasta la sierra La caña de pescar de principiante Ah, por cierto, teníamos para la caña de pescar clásica, ¿no? Necesito coger Ah, una barra de páginas Vale, vale Perdón Vale, aquí teníamos esto Vale, a ver si te echo yo Vistacitos a esto también A ver, a ver, a ver Vaya para las hierbas Los habitantes que cultivan hierbas Bueno, vamos a ver Vámonos a lo que nos interesa Vale, cierra de afilar Vale, necesitamos dos, creo Bueno, de momento vamos a fabricar dos Y vamos a ver A ver, ¿terán dos o tres? Vamos a construir esto Dos Cuatro simples Espérate, porque creo que me van a faltar los cifitos simples Eh, no, no me van a faltar los cifitos simples ¿Sabes? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Entonces, nos venimos aquí A ver Eso por ahí Los circuitos por ahí ¿Vale? ¿Qué nos queda? Barra de acero dulce ¿Dulce? Barra de acero dulce por 10 Agüita, ¿sabes? Barra de acero dulce por 10 Vamos a poner esto aquí Ojo Justo 10 Las que tenemos ¡Qué grande, ¿no? Vale, quiero mirar a ver Sí, aparte de coger eso Barra de acero dulce Carbón vegetal Y mina de hierro Vale, vale Sin problema Voy a fabricar más ¡Ole! Pues nada Empezamos haciendo una supersierra ¿Dónde pongo esto? Ah, por favor A ver Así Pero así Mirándome aquí ¿Aquí te puedo poner? Te puedes poner aquí También te lo digo No vendría nada mal Que te pusieras aquí O que no me dejes Y aquí Vale, aquí me valgo Ven, cierra ¿Y aquí qué podemos construir? Lo mismo Pero más rápido, ¿no? Bueno, ladrillo ígneo Y el resto es lo mismo ¿No? Estas sierras Se supone que consumirán menos Vale, me permite El ladrillo ígneo Y alguna cosa más Por lo que veo A ver Ladrillo ígneo Tabla de madera férrea Placa de aluminio Tablón De madera compuesta Y ladrillo ígneo Ok, vale O sea que estas cuatro Dijéramos a partir del tablón de madera Es lo que me permite Las tablas de acero Bla, 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 bla Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ole, ole, ole X-Karaoke ¿Cómo somos? Bueno, entonces Vamos a llevar otra investigación más Yo no sé si A ver Esto no lo puedo dejar Porque no tiene hueco, ¿no? Vale Bueno Entonces Vamos a hacerlo de siempre ¿Vale? Visto que los Pajarillos estos Vale Puedo acariciar una vez más Lo dejamos ya hecho Para que estén súper happy Venga Es por ahí Ahí, ahí Que le suba la felicidad A tope Perfecto Vale, los cultivos ¿Cómo van? La calabaza está madura Así que cosechamos Trincamos más calabaza Eh Me he puesto en el... Me he puesto un poquito más lejos La verdad Vale Y como ya Tiene Esto O sea, cultivo fertilizante Pues listo Y... Tú también te quedas aquí Vale Vámonos 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 Me pillo un par de plantas Ahí Vaya, vaya, vaya Bocadillo de caballo Ahí, orugas Dame oruguitas Bueno, entonces Ojo Vale, mira Perfecto Me viene que estéis aquí Perfecto Porque yo quería ver lo vuestro Que era con... Eh... Con chips ¿Vale? Pequeño chip de silice Ah, y esto era con discos Almacén que suministra Fertilizante a las jardineras A través del suelo Ni irrigación Vale Esto quiero... Quiero comprarlo directamente Porque... Dice que... Que da fertilizante A las jardineras A través del suelo Con lo cual No necesitaría hacer fertilizante Todo el rato Y son 10 Y aquí suelo especial Para poder transportar Fertilizante directamente A las jardineras Entiendo que Yo construyo esto Y la jardinera Tengo que ponerla Aquí encima ¿Cuántos discos tengo? 47 Vale Vamos a pillar una Y vamos a investigar Un poco aquí Cómo va el tema ¿Vale? Semilla de flora de ruiz Semilla de sisal Semilla de alba de copque Semilla de árbol de nitra No, pues si compramos De todas estas Creo que no Semilla de árbol de cristal Y produce cristales Vale Necesitamos las jardineras grandes Vale, vale, vale Por eso Por eso no teníamos Vale Entonces de esto Voy a comprar Yo que sé 3 5 Pues acaso 5 ¿Vale? Ok Esto por un lado Nos vamos Es que ni les saludo Encargo Y tal vez Te salto Así está Vale Hay que hablar Con el alcalde A ver dónde nos dice Hablar con el alcalde Pero primero Hombre ¿Qué pasa Isaac? Hemos coincidido Te saludo Por respeto Vamos a ver Quiero un encarguito Para mí A ver Este que pone Encargo del gremio del comercio En templo Necesitamos 4 estanterías Espero que el albañil Nos ayude pronto Que la madre tierra Te proteja O sea Estos son los de fuera Me da bastante pasta ¿Eh? 459 Estos son 3 collares de conchas Este me da Mazo de pasta también ¿Cuánto me daban estos? 451 Isaac acaba de poner En empleo 8 collares de cristal No tenemos cristal Así que no podemos Y 8 tela de fibra Eso sí Los tenemos ya directamente Mirad 231 4 estanterías Vamos a ver Si las estanterías Podemos hacerlas Y qué nos requiere A ver Muebles Vitrina Escritorio Estantería Mesa de trabajo De nivel 1 Y son ¿Cuántas? 4 estanterías Vale Antes de Antes de coger El El trabajillo Vamos a echar un vistazo A ver Cuántas estanterías Podemos fabricar Si podemos hacerlas 4 Pues Del tirón Si podemos hacerlas 4 Hacemos del tirón Venga Vamos ahí Trincamos la maderita Como siempre ¿Qué haces? ¿Qué vas a por la madera? Vamos 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 Mesa de trabajo Nos vamos a los muebles Buscamos la estantería Que está abajo De todo Efectivamente Y puedo hacerlas 4 ¿No? De hecho voy a hacer 5 ¿Por qué? Porque voy a poner una en casa Así somos Vale Pues ahora vamos a coger El encargo De las estanterías Y se las llevamos del tirón Madre mía ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Si es que hemos empezado Este año 2019 A lo loco A lo loco A ver Entramos aquí Venga Vamos Y pillamos Directamente Ahí 4 estanterías ¿No? Venga Lo tenemos Y estás aquí fuera Porque tienes el mercadillo Aquí fuera Así que Te las damos Insofacto Madre mía Es que Para salir el día redondo hoy Eh Oh Mira Te estás lleno Pero no te vayas Crack Que te pillo Ven aquí Toma Lo encargo Ahí estamos Esa es la buena Nora Hombre Ya que No, no, no Contigo no Con Nora Que pasa Nora Claro que sí Si yo también te entiendo Bueno Entonces Dicho esto Tenemos Que entrar aquí Vale Vamos a ver Señor alcalde Ya le he preparado Sus cositas Ay ¿Desea gastar Para cambiar Que no Quiero cambiar El nombre del taller Vale Que eficiente Que tienes Tu comisión Con las nuevas paradas Didi Viajar por esta zona Será mucho más conveniente Más conveniente Yo creo que será más fácil Ok Pues nos ha dado pasta ¿No? Fija cuánto nos ha dado A ver Seis mil O sea que nos habrá dado Unos mil Más o menos Mil, mil y poco Vale Pues si no nos pide nada más Nos vamos Tenemos todavía el rollo Del estofado Pero bueno Ahí lo tenemos aparcado Y ahora vamos A donde la investigación Vamos a darle Para que nos busque otra Y seguimos avanzando A ver A ver ¿Qué pasa gatuno? Pinky Mira el perro Estáis como el perro Y el gato ¿Eh? Chistaco A ti te traeré comida Que tengo comida Tuya Espera Me sobran respuestas Vale Vamos a ver Entramos en el laboratorio No en la escuela Que casi me equivoco Oh Listo Vamos Hola Petra Hi Investigación 10 discos Para ti y para siempre No No te voy a dar más discos Y si tarda 5 días Tarda 5 días Que aquí no tenemos prisa ¿Eh? ¿Qué pasa Merlin? Todos los días pasando por aquí ¿Eh? Menuda reputación tenemos Vamos Vamos Y vosotros Aquí ya lo vi en otro día Vale Pues nada Vamos a liar aquí Un poquito de De irrigación A ver si consigo ponerlo O la liamos O que hacemos Pero hay que ampliar la garaja En lo que se dice ya Porque me estoy quedando sin espacio No puedo con mi vida ya Bueno Chavales A la escuela Bueno Más bien salir de la escuela Vale Entonces ahora es ir a casa Probarlo de irrigación Ya tenemos 6.000 Sí Tenemos 6.000 Y poco más Ok Ok Hace mucho que no hablamos Con la vecina ¿Eh? ¿Qué andará haciendo? ¿Estará por allí O no estará? Ah Está allí Vamos a saludarla A ver Desde que tuvimos La primera cita esa No No hemos vuelto a hablar Mucho Estamos ahí Ahí ¿Eh? Pasa ¿Eh? ¿Cómo te va la vida? Ojo ¿Y si te roba un pollito ahora? Tartas de calabaza Que no me vendas ya Más a tu abuela Oye Si yo me llevo Recoger Ojo Me llevo un pato ¿Vale? Que veo que tienen muchos Y te sobran Sí Ya te lo Vale Nada Pues me llevo un pato Tío Pam 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 ¿Podemos hacer el hurto esta vez? La última vez volvió A casa Ahora lo puedo añadir ¿No? No es posible Bueno No pasa nada Ala Suelta Ala Crack No te puedes ir Que ahora tienes valla ¿Eh? Ja 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 Patoso Que ahora tienes valla No te puedes ir Como te he engañado ¿Eh? No te lo esperaba Paso Bueno Pues ahí tenemos Un pato de visita Ya lo devolveremos No os preocupéis Bueno Bueno el caso es A ver Tablones de madera Puedo hacer más ¿No? Pues venga Aquí Combustible Agotar Ah pues No Copierre loco Esto se tira aquí Fabricando La vida Vale Eso por un lado Perdón Ay que me muero Vale Aquí seguimos Fabricando A tope Esto A ver Esto recogemos Se puede repostar Fabricamos más Se puede repostar Porque no tendría Más madera Bueno Seguimos haciendo ladrillos Para poder aumentar Las cosas Yo tengo que aumentarlo Pero claro Es que necesito ampliar La granja Y necesito 15.000 liras ¿No? Para ampliar esto 15.000 loco Vamos Bueno Más cosas a construir Que tengamos por aquí No me curaría en la vida A ver Esto lo teníamos Esto Vale Necesitábamos esto Para la misión De la cueva Que necesitaban Como un generador ¿No? Entonces tenemos 3 de mármol Venga Buscamos mármol Mármol Para ti Mármol Para mí Placa de Perdón Vamos Organizando Sí Ok Esto me lo dejo La saltería Voy a ponerla en casa Placa de mármol Eh ¿No era placa de mármol? Me hubiera mirado yo Mármol Por tres Mármol Sí No placa de mármol ¿Cómo va la historia? Sí Placa de mármol Tengo cristal Un poquito Estos son venas No me cuadra esto Le hago el hierro Pero mármol Mármol A ver Espera A ver ¿Qué mármol? Mármol Tal cual Mármol recogido Sin refinar Y sin nada Eso tiene que tener alguno Por algún lado Seguro ¿No? A ver Que estoy mirando Esto es el hierro ¿No tenemos mármol? ¿En serio? Lo habré fabricado Todo en cosas Habla de mármol Pero mármol en sí No Vale ¿El mármol ¿En qué cueva era? ¿En qué cuevita Era el mármol? Vale Vamos a ver Herramientas Equipamiento Mueve fabricación En la Y recursos Mármol Mármol Si el mármol Se se acaba de Arquilarlo Marí contente ¿No? Mármol De la cantera Pero no te dice De cuál La cantera es la piedra A ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos aclaramos No me acuerdo Cuántas piezas De mármol era Pero vamos Esto es mármol De toda la vida De Dios Bueno Venga Estas que le das Aquí sé que me van A dar mármol ¡Mármol! ¡Quiero mármol! Ahí tengo mármol Ahí vemos mármol Mármol más dos Vale, 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 vale Dale duro, dale duro Sale cada equis Venga, dale Dame mármol Ahí no hay Sí, me ha aparecido ver uno No, no me ha aparecido ver uno Vale, voy a romper las grandes estas Y conseguimos mármol Perfecto Mármol más tres Enorme Venga, ahí dame más mármol Venga Venga, trinca esto Va Dale a las grandes Que las grandes dan muchas cosas Qué bueno Y piedras de sangre de esas también, ¿no? Sí señor, sí señor ¡Vamos! Venga, dale duro el pico Esa es la buena No te vengas tan arriba Que esta no puedes Venga, dale Un par más Y ya con esto lo tenemos Así también recojo un poquito de mármol Venga Dale duro Una más Lo tienes Es tuyo ¡Venga campeón! ¡Uh! ¡Modo topacio, loco! Y la de sangre Y la última Más topacios Tengo que venir todos los días He hecho la última Y siempre doy una más ¿Por qué? Porque soy así ¡Venga, vámonos! No piques más No piques más Que con lo que tenemos nos vale Bueno, pues ya sé que aquí Tengo que venir a recoger mármol De vez en cuando Que no viene mal No viene mal Vale Vamos para allá Ya está Bueno, ya es de noche No está bien creciendo Ya es de noche Vale Entonces Entiendo que Teniendo ya los tres de mármol Teniendo piedras de poder Teniendo los dos de primavera Vale Esto Vamos a hacer una cosa Se supone que si yo organizo todo esto El mármol se me queda aquí Ponemos el mármol Barras de bronce por ocho Y piedras de poder A ver Cuidado de ponerlo nada Piedras de poder Barra de poder Y barras de Piedras de poder Vamos a ir más Última Estas son las de cobre Y estas son Mario Ponemos eso ahí, eso ahí Eso está aquí Vamos a poner la piedra de poder Vamos a poner los cubitos ¿Qué los estos son o qué? Ah, barra Barra de bronce por ocho Tengo siete ¡Ole! ¡Ole! Vale, ahí Un poquito para que me haga una más Y listo Esto va a tope, ¿eh? Va todo a tope A tope, a tope Vale, entonces ¿Qué era lo otro? Y el pato ha desistido ya Pobrecito Esto va bien Va bien, va bien Vale, ¿y qué era lo otro? Falta de... Los dos hierritos ¿Dos hierritos? Vale Cogemos el cuatro Y colocamos Los dos hierritos Vale, o sea que solo nos falta el cobre Perfecto Vale, entonces Esto también lo colocamos por ahí Ya no hay más huecos en ningún lado Lo que hiciste con hueco Debo meter El cristal Creo que estaba ahí Vale Vale, 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 vale Entonces Mientras se hace Una tubería de estas Vamos a ver Vamos a ir poniendo el suelo de irrigación ¡Ole! Pero que dice el loco Pero que dice el loco Ya ves, ya ves No ocupa esto, ¿sabes? ¡Madre mía! Pero... Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas con esto? ¿Dónde te pongo todo esto, chico? Ahí lo del suelo ¿Cómo va lo del suelo? ¿Yo puedo poner el suelo aquí ahora debajo? ¿No? Ok, sí, ¿puedo? ¿Puedo ponerle un cuadro? ¡Uf! ¡Uf! Chavales Necesito 15.000 de oro Y necesito 15.000 de oro Para... 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 Para poder... Vale Modo de buscar oro A ver Modo de buscar oro Por cierto El pulverizador este Y... Y... Precio de venta Quiero precios de venta de las cosas La caja trampa la tengo Un jugo también Bueno Ah, por cierto Por cierto Por cierto ¿Por qué se ha hecho ya una? Sí, se ha hecho ya una Vale Atricamos Ya tenemos 8 Terminamos de construir esto Necesitamos hacer para los... Para los... Los pandélagos ¿Por qué no se ponen? Barra de bronce por 8 Ah, y los 2 de primavera Se me ha olvidado Se me ha ido la olla Sí, 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 sí Si lo tengo aquí No lo he buscado, no No lo he supuesto Vale 6 A ver Algo me falla Barra de bronce ¿Y qué más recogido? A tubería Ole Ole yo Que son barras Yo he cogido tuberías Nada Tranquilo Y aquí no estoy haciendo más ¿Sabes? Barra de bronce Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Estas tenemos a tope Así que vamos 4 Lo ponemos Y lo tenemos Ole Ole Como suena Que ruido La sierra Vale, vale Vale, pues lo que vamos a hacer Es irnos a dormir Y... Nos vamos a ir a dormir Nos vamos a ir a dormir Esto te dejo por aquí Vale Nos vamos a dormir Descansamos un poquito Del ruido infernal De las sierras Ahora Nuestro siguiente objetivo Sería conseguir La pasta Para poder Ampliar esto Porque es que Madre mía Y al lado de la lavadora O donde pongo Aquí Venga, aquí Un poquito más para allá ¿Dónde dejas? Ahí Venga, ponemos la estantería Sé que tengo algún libro por ahí Que podré poner Y ahora ¿Cómo hacemos esto? Cambiar de color Abrir Ahí Puedo poner tres cosas Que se vea la estantería ¿No? Por ejemplo Un CD Ojo Que se ve arriba del todo El niño Vale Ya sabemos que podemos Guardar cosas aquí Vale Bueno, pues puesto esto Nos vamos a la cama Sí Nos vamos a dormir Vamos a ir a llevar Mañana por la mañana Lo que viene a ser El cacharrito este Donde la cueva A ver que nos dicen Despierta Crack Crack Wake up Vamos Y ya veremos Donde ponemos Lo de Lo del fertilizante Porque agüita Chaval Agüita es fertilizante Lo que ocupa O sea, increíble Ahí tenemos un A ver, espérate Vamos por partes Vale Ahora demás lo tenemos Madera férrea Que puedo hacer Que puedo hacer En el momento Lo vamos a dejar Ahí un poquito En la estampa Placas de bronce Tabla dura Bueno, vamos a dejar Que termine con esta Esto como va Vale Seguimos fabricando más Este como va Ok Seguimos fabricando más Que como veis Usamos a tope Vale Este ya tiene las 10 Así que Me vas a hacer Placas de bronce Bueno Hazme más tablones Estos Ah, necesito madera Vale Pues lo dejamos un poquito En estampa y todo Vale No tenemos que llevarnos Nada Eso está así Los ladrillos Para posibles Y futuras ampliaciones Por eso estoy Siendo aquí ladrillos Vale Necesito Más madera Vale, hay que coger Muchísima madera, eh Entonces ordenamos Todo esto Venga, ahí nos vamos Hay que recoger Alguna cajita de aquí ¿No? Les acariciamos Antes de irnos Para que estén Super happy flower El pato como veis Ya no está Ha vuelto a su redir Ha pasado una noche Aquí con los vecinitos Venga Vamos La lata pensadora Visto por Mei ¿Por aquí, Mei? Ah, que está aquí Hola, Mei Está polado, eh Os cuesta verla Pero pola Venga Vale Seguimos Bueno, vamos a ver Entonces No hace falta Que dejemos nada puesto Ahora mismo Nos vamos Que siga cada cosa Lo suyo La comida aquí Ahí está Que aguante un poquito Vale Y ya crecerán los points Algún día ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué de nuevo, viejo? Bueno, de centro de investigación ¿Qué están con ello, no? Hemos encontrado Guti En el disco de datos Que nos trajiste ayer Contiene mucha información Que debemos examinar Te enviaremos resultados En cuatro días Sí, señor ¿En qué día estamos? Nos vamos al calendario Y nos quedan Tres días todavía Con el que estamos Cuatro para ir Donde Los muertos Bueno Cogemos el encargo De hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre todos esos? ¿Qué os ha pasado? ¿Cuántos corriendo por ahí? ¿Qué hacéis dos corriendo? Ah, que están entrenando Muy bien Muy rico Muy friquito One, two, one, two One, two Entrenando Todo con el fortachón ¿Eh? Madre mía ¿Qué pasa? Te dice mucho No te saludo Anthony Venga Eso es Anthony Eso es Anthony ¿Y esto qué era? Ah, esto era para Una guía de 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 guía de Esto era Para intercambiar Lo del karate Que por cierto Bueno, es que poca cosa podemos Con lo del karate, ¿no? Me Me Algo podremos Pero bueno A ver Nuevo encargo Tenemos un 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 Didi Nos da 1800 Si no me pongo a hacer didis De estos A saco, ¿eh? Bueno, a ver Eh, restaurante Necesito dos sartenes de hierro Dos sartenes de hierro No creo que pueda hacersela Pero lo miramos Dos álbumes de fotos Vale Diez días Este, diez días Son todo diez días, ¿no? Sí Necesito 22 pieles 354 800 Necesito un baúl de metal 788 ¡Ole! Creo que es Lo más caro 802 91 Uf, pues no Este que era Dos sartenes de hierro Vamos a ver si al cocinero Le podemos hacer dos sartenes de hierro A ver Equipamiento Comida Fabricación De fabricación No, no viene nada, ¿no? Talas, fundición Pulir, textil Recursos, mezclar A ver Alguna tiene que venir Las sartenes de hierro Estos son materiales Tal, 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 tal Muebles No Fabricación Tiene que ser fabricación Dibujo Ah, sartenes de hierro Mesa de trabajo De nivel 2 La tenemos ¿Cuántas quieres? Dos será, ¿no? Dos sartenes de hierro Vamos, que nos da casi mil pavos, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? Nada mal Vamos a ver Vamos a ver Eh, dos sartenes de hierro Yo creo que sí que podremos hacerlo De hecho, yo creo que hicimos ya una Para hacerlo de la cocina Pero vamos a ver ¡Hop! Empieza el trabajo Esto será Aquí, ¿no? No, vale Esto, sí, perfectamente Hombre, perfectamente Ala, lo tenemos Listo Vamos a conseguir el casi mil pavos del tirón Y un subidón en la tabla de puestos Porque con esto nos vamos a poner Segundos ya fijo ¿Dónde estás? Que te lo voy a entregar Vale, a ver ¿Dónde está la peña aquí? ¿Qué tengo que hacer? Vale, llevar esto a la cueva La parada de Didi Parada de Didi ¿Dos paradas más? ¿Pueden hacer? Porque antes no me salían En el cuerpo civil Y en las ruinas de la planta depuradora Bueno, 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 bueno Ah, bueno, espérate, claro Voy a buscarle para darle el encargo Y aún no le he cogido Así soy yo Venga, ya estamos cogiendo los encargos tochos, ¿eh? Esto ya no es moco de pavo Vale Dos ateres de hierro Vale, vamos al restaurante Esto ya ¡Ah! Ojito, ojito, ¿eh? Que cogemos las misiones top, top Venga, vamos a ver Ahí Hay como dos Estás en tu restaurante, ¿no? Pues a la para adentro ¡Hop! Vamos pa' dentro ¡Hombre, Emily! ¿Qué haces tú por aquí? ¿Has venido a comer? Y dale con la abuela ¿Qué muchacha más? Con su abuela Comer Sí Te voy a pedir Entregar Que no quiero contigo Lanzarote Que no quiero cosas de estas Ven aquí, hombre A ver Tengo dos ateres para ti, crack Para que puedas seguir cocinando Así me gusta 100 de experiencia 91 Bueno, 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 bueno ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno Increíble Vale Lo tenemos Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Ahora En el café cappuccino ¿Dónde tenemos el mapa? Vale Aquí a la isla esta Y lo de las paladas de Didi Y ya veremos A ver qué ocurre con la vida Porque sí Ponen ahí para hacerlas Pero no tengo ningún encargo Por ahí Vale Todo recto Ok Pues necesitamos recuperar un poquito de madera Que andamos Caninos Caninos Y la producción se me para De hecho voy a trincar esto de aquí Y este de aquí Eso es Eso puede haber ido en Didi Claro que si no, no cojo la madera Son las cuestiones de la vida Pero nos volveremos en Didi Que para eso lo hemos construido, ¿no? Ya lo tenemos Pues listo Vale Y aquí teníamos esto Que me puedo Puedo aprovechar Y talar aquí un par de ¿No? Ahí Lo tenemos Bien Y así ¡Hullo! Dime que puedo Sí, sí, sí También podíamos talarlo Y así no nos viene nada mal Y matamos dos pájaros de un tiro Venimos a esta zona Cogemos la madera Así la nuestra la tenemos también en la Pues la necesito para algo ¡Ay, ay! Dame, dame, dame de todo un poco Que luego me pedís de todo Y no tengo Vale Vamos Vamos a alternar Con un poquito de Sí, sí Se pica, se pica Para que me den mármol y estas cosas Y ahora le entregamos Lo que necesita el crack Oye, esto no será la cantera esta Que siempre ponen Cantera, cantera No será la cantera esta Y podremos conseguir aquí materiales a tope Sale arriba a la izquierda, loco La vida Vale, porque no he estado dando a este ¡Oh, loro! ¿En serio? Bien Cristales Vale, eso me daba cristales Vamos a cortar este Y le damos ya Lo que es de darle Venga Vamos Dale Dale Duro Al Can Duro Vamos ahí Lo tenemos Lo tenemos Ojo, el tirón Vale, estoy examinando esta cueva El alcalde quiere que monte una cueva embrujada aquí Si vas a entrar seguramente ya vas pidiendo objetos de salud Es muy peligroso por dentro No, pero yo te traigo una movida, ¿sabes? ¿Ya podemos entrar aquí, entonces? Ojo Ojo, caverna Ojo, caverna A ver, a ver Esta es una nueva cueva, entonces, ¿no? ¡Holo! Dinerito, dinerito Espera, que cojo Vale, o sea que aquí vamos a poder conseguir Eh, 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 eh Vale Ojo que tengo el inventario lleno Claro, me he liado a coger cosas Pues es hora de desbloquear 600 pavos que me acabo de gastar Pero no pasa nada Merece la pena Me voy a salir de la cueva ahora, ¿sabes? Venga Vamos, lo tenemos Ojosetitas Ojo, ¿qué era eso? Una rata ¿Os acordáis que Teníamos Problemas de robos? Venga El megacangrejo Madre mía El megacangrejo, loco No puedo salir de aquí, ¿no? No Pues nada Nos calcaremos al megacangrejo De nivel 11 ¿Cómo se rodaba aquí? Ojo, que no me acuerdo Cómo se rodaba, loco ¿Qué haces? Santa, santa ¿Quieres rodar? Ay, Dios Que ahora no sé No sé andar Entra un pánico Mira, ¿sabes lo que te digo? Que dale Dale y alguien más aguante Tú Venga, que te lo cargas rápido He dado tantas teclas Para ver Dios Cómo se rodaba No pasa nada Aguanta, aguanta Que eres un crack Venga, que lo tienes Cárgate a la caracosta esta A ver, ¿puedes correr? Por Dios Vale ¿Y cómo? A ver ¿Quieres dejar de hacer el monger Con las cámaras? Vale Ahora Ahora Dios santo ¿Y lo de rodar? Es que lo de rodar Me has dejado, loco ¿Por qué no ruedas ahora? ¡Ahora! ¡Madre mía! Ya está Nada, tranquilos Soluciona el problema Vamos a conseguir oro En esta cueva A saco Bueno A saco A ver Cuidado 50 monedillas ¿Esto se puede picar? No Vale Entonces Bueno Centrémonos un poco Hemos venido de aquí ¿No? Sí Vale Hemos venido de aquí Entonces llegamos aquí Tenemos un hueco aquí a la derecha Ajá Ajá Y un hueco aquí a la izquierda Vale Ok, ok Vale 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 Ahora quitaré cosas Vale Vaya Hemos llegado aquí Todos poderosos ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué podemos tirar aquí? La piedra Abandonar La piedra la tengo a tope siempre Vale ¿Qué os ha dado? Pues un animal ¿Esto qué es? La piedra No entiendo ¿Qué más puedo tirar así que tengamos de sobra? ¿Esto qué es? Parche de ojo Para Para cubrir un ojo Evidentemente Es un parche de ojo A ver Mena de estaño Mena de estaño Mira Tenemos a tope de mena de estaño Espera Que si tiro todo Vale Trozo de manzana seca Vale Vale Eso es lo que quería ver Y esto como ya tenemos Espera Si le das al cristal Crack Vale 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 Cuba nueva No me esperaba yo esto en ningún momento Ahora sí Vale Perfecto Y dinerito para papi Vale Vamos a hacer una cosa Porque como ya esto es muy largo Lo voy a ir dejando por aquí Mientras voy haciendo más hueco ¿Qué tiro? No sé qué tirar Sinceramente Esto tengo un montón de pieles ¿No? A saco Y cogemos un diente Perfecto Vale Pues lo voy a dejar por aquí Para que no se haga más largo Y en el próximo episodio Continuamos con la cueva Vemos a ver estas ratas A donde nos llevan Que es lo que tienen Y que ocurren con ellas Espero os haya gustado Adiós Adiós Chau 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 chau